Tienen que estar en investigación, el hombre que camina, tú dices que modela, el tamal en cazuela que modela, yo te voy a decir una cosa, ahí van a tener que auditar varias gente porque toda esta gente se fue con la podría hacerle promoción a Sofía Lacayo, claro que ellos no tienen culpa ni ellos nada, ellos dan un servicio y reciben un pago, eso no tiene, pero igual me imagino que sus nombres los estén, los estén manejando en las investigaciones, así que cuídate Lucy, cuídate, ok, yo miro, oigo y callo, bueno no vas a poder callar si la fiscalía te llama a testificar no vas a poder callar, ok, ay caballero hablando de cosas que, de personas que murieron, murió la voz de Israel Roja antes de nacer, si tú sabes que él siempre ha sido ronquito, tú sabes que él siempre ha sido Siempre ha tenido su, su garraspera, parece que esas cuerdas ya no dieron más, después del escándalo gritando, yo soy comunista en España, te acuerdo, parece que ya esas cuerdas no aguantaron y ayer nos regalaron estas imágenes que realmente yo quiero que usted disfrute junto a mí, porque si algo a mí me da placer, beneplácito, alegría, frenesí y emoción, es ver a un comunista hacer el ridículo, ¿verdad? Así que disfrutemos entre todos este momento en el que Dios le retira la poquita voz que le quedaba a Israel Roja, mire aquí Y si tú te pones los caminos, cuéntame las cosas que tú ves Mal interpretada Pero los adiós ricos somos así, nos sorprenden los cambios de temperatura a veces y te funden, nada, hay que charlas con el alma Ya, 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 Coti, vete aquí Gracias Ernesto Morales por permitirnos utilizar su material Pero te voy a decir una cosa Ay Israel, viejo, pero yo te veo deteriorado Físicamente, vocalmente Ay, yo te veo mal Yo, mira, tengo Para Oye, niña Ya te tengo un part-time Oye, de coro de Israel Roja Que necesito una chiva que berree así debajo Para que por favor se escuche la voz Ay, ya, sácame a la loca esta de aquí Por Dios, Luis, de verdad, en serio Sandy, no me pongan más la frenética esa Por Dios, eso es atormentador Eso hace que la gente se vaya del programa La chiva, la cabra loca esta Por Dios El otro día me escribió Me dice Tengo todas las pruebas Que el video mío Con el micrófono en la mano Fue hecho Y publicado para dañarme Y lo que me mandó fue el propio video Y de niña, ya lo vi Por favor Te quiero Anacleta Recupérate, ok Que tú también Necesitas recuperarte Y todo Y todo Adiós